Creo que a veces los medios se busca mucho eso y innovar en una página con todas estas características creo que va a ser muy interesante para toda la afición. Estamos por ahí evaluando cosas todavía. No hay héroes ni los héroes fueron hace mucho, Hidalgo, Dolores, claro una persona con conocimientos, con trayectoria por supuesto que en cualquier institución funciona, no que funcione cualquier institución, pero por supuesto que hay conocimiento y experiencia y que siempre el tener personas de esta índole pueden ayudar a cualquier institución. Es una lástima, es una lástima que Teco sea el candidato. Yo tengo un aprecio por ese equipo y que sea el candidato no por la gente, simplemente por los números. Los números te lo dicen clarito que se están caminando mucho para poderse irse y ojalá, ojalá haya una reacción.